No me reproches que no sepa darte amor Me has engañado tú Tú has sido mi maestro para hacer sufrir Si alguna vez fui mala lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldito